En Semana Santa tu abuela te prepara torrijas, tu madrina te regala la palma, tu padrino el huevo de Pascua y Skoda te regala el combustible para tus vacaciones. Ahora con la compra de un Skoda Fabia, un Spaceback o un Yeti, además de llevarte la mejor relación caridad-precio, te regalamos el combustible para que recorras muchos kilómetros en Semana Santa. Oferta válida hasta el 13 de abril. Consulta condiciones en Skoda.es. La semana pasada estuvo con nosotros Alicia Rubio. Nos habló de su libro. Fuimos invitados por ese partido de derechas muy centrado en el sentido común, mucho más centrado que el resto de las izquierdas, incluyendo al Partido Popular. Me refiero a Vox. Gracias por las facilidades que nos dio Vox Málaga para entrevistar a doña Alicia. Hablamos de su ensayo titulado Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Hoy les cuento que sufrieron en San Fernando, Cádiz y Málaga, sendos acosos que nos sonaron a gritos nazis por parte de Podemos. La obra de la señora Alicia Rubio solo la podemos adquirir por Internet en Amazon. La señora Rubio nos prometió que iba a estar con nosotros esta semana, no para hablarnos ya intrínsecamente del libro, sino del acoso tan cruel y de los escraches a que está sometida y ha cumplido. Muy buenos días. Bueno, desde luego buenos días a don Paco Linares, a don Luis del Pino, a la audiencia. Y el libro se puede conseguir únicamente por Amazon, precisamente por los problemas que tuve para publicarlo aquí en España. Porque las editoriales tenían miedo. Les parecía un muy buen libro, pero tenían miedo. ¿Y por qué? Porque ya sabían que iban a salir leyes ideológicas que a lo mejor simplemente la libertad de expresión y las cosas que cuenta este libro pudieran ser constitutivas de delito. El libro no dice nada, no hay nada constitutivo de delito, pero como en este momento hay leyes que están generando neodelitos, laxos, sin una tipificación legal clara, pues pudiera ser que pudiera ser constitutivo de alguno de ellos. Y entonces solo está en Amazon. ¿Desde cuándo tiene usted acosos y hasta dónde han llegado? Yo saqué el libro, hice la presentación en Madrid sin problema y alguien debió leer el libro. A partir de ahí la persecución ha sido tremenda, pero el problema ha venido en estos últimos días. Es decir, se me trató de vetar en San Fernando, se me impidió hablar en Badajoz, se me hizo un acoso, un escrache de estos con insultos. Se me ha ido impidiendo de una forma u otra hablar, pero ese tipo de acosos es absolutamente inadmisible que en una sociedad democrática y libre no permitan hablar. Es más, tengo algunos papeles, algunos informes del PSOE o de Podemos diciendo que es que el tipo de ideas que yo expreso no tienen cabida en una sociedad democrática. Mientras tenemos a Otegi paseándose por allí o a un señor que se llama Cucurul contando la historia de España según le da. Pero es que el problema es que esas ideas que yo defiendo es que se nos está vulnerando derechos constitucionales y que se está utilizando un montón de dinero público en políticas no sólo discutibles, sino además que no funcionan. Es decir, lo que estoy yo es hablando de unas cosas que los poderes públicos no quieren que hable. Aquí no hay ni machismo, ni homofobia, ni tonterías. Aquí lo que hay son hechos y datos que demuestran que se nos está tomando vil y miserable el pelo y se nos están vulnerando derechos constitucionales. Bueno, ¿y usted cómo lo lleva personalmente? ¿Cómo se traduce este acoso en su persona, doña Alicia? En mi persona, bueno, mientras es desagradable ir a hablar y encontrarte con personas que te aguchan y te insultan, pero bueno, lo asumes, lo asumes sin tenerlo por qué asumir. El problema han sido los últimos días. Cuando el scratch ha llegado a mi vida personal, cuando se me ha difamado públicamente, yo he tenido que explicarle a mis alumnos, pues, profe, ¿es verdad que tú dices que las mujeres con minifalda tienen que ser violadas? Yo decía, pero hijo, si tú me conoces, ¿cómo voy a decir yo eso? ¿Cómo voy a decir yo semejante cosa? O sea, es decir, la difamación, claro, yo le decía al crío, el agresor es el culpable, no la mujer violada, pero es que eso es una cosa de cajón. Es decir, la difamación ha sido tan brutal para demostrar que yo soy una persona muy mala, muy machista, muy homofoba, que se han dicho verdaderas mentiras. Y lo que es peor, cuando, claro, cuando alguien te difama de esa manera, cuando te ponen en entredicho profesores, padres y alumnos, cuando se te pide pedir perdón por tus ideas, que no sé cuáles son mis ideas, es una persona de derechas bastante razonable, pero por mi libro, libro que nadie ha leído, que pida perdón porque yo pongo en entredicho el nombre del instituto cuando las personas que han puesto en entredicho el nombre de mi instituto han sido las que han generado esta alarma y las que me han utilizado, me han escrachado, han utilizado mi nombre, han hecho un acoso en la puerta del instituto, que además encima se ha demostrado que está Podemos por medio, y que encima te exijan pedir perdón. O sea, esto es demoledor. Yo lo que quiero decir es que este tipo de acosos que se hace a las personas, porque cuando te difaman de esa manera, cuando no tienes ninguna opción de explicarlo, uno puede caer en una depresión terrorífica. Entonces, yo quiero aquí, desde aquí, hacer una reflexión a esos padres y a esos alumnos que mientras todos queremos que se hable del acoso y del bullying y que los niños no aprendan acoso y bullying, sea utilizado a los menores para hacer un caso de acoso extremo. A una persona que simplemente porque tiene unas ideas y que además nadie sabe ni ha leído, porque además mis tales ideas son eso, son que nos están vulnerando derechos constitucionales y que nos están robando dinero público para políticas discutibles. En el colegio de Leganés, donde usted trabaja, ahora se pide que se marche. Y lo ha pedido el claustro. Se va a pedir mi cese. Entonces, y luego además se está generando tal alarma social que hay algunos padres que dicen que yo, a ver qué les voy a contar a los niños, que yo no dé clase. O sea, es que es terrorífica eso, la muerte civil del disidente. Y nadie sabe en realidad lo que yo digo, o sea, que es que... Y nadie ha leído mi libro. Por eso creo que esto tiene que servir a la sociedad para empezar un debate serio sobre libertad de expresión, sobre derechos constitucionales, sobre qué es esto de estos grupos de la porra, como por ejemplo Podemos, que se llama en Leganés Leganemos, que están detrás de todo esto dirigiendo a menores de edad. O sea, qué valores morales tienen estos señores que son capaces de manipular a menores en su propio beneficio político. Creo que el debate se tiene que abrir, como también se tiene que abrir el debate de la educación pública. Educación pública secuestrada por una izquierda odiadora y de la porra, que tiene acallados a cantidad de profesores que simplemente somos de derechas, como si ser de derechas en una sociedad democrática fuera un delito. Muchísimas gracias y hasta pronto, hasta siempre. Pues hasta siempre y bueno, y seguimos con el culebrón. Yo espero que la sociedad, por favor, abra los ojos.